La paternidad, un concepto más complicado de lo que parece. A diferencia de la maternidad, que es muchísimo más normal en el mundo animal, la paternidad parece ser optativa, habiendo algunos animales que se lo toman muy en serio, mientras otros eligen la muerte antes que tener que andar cuidando mocosos. Entre los humanos, por alguna razón, parece que tampoco están muy seguros de si eso les cuadra o no. En Latinoamérica, por ejemplo, con algunas variaciones entre países, entre 30 y 40% de los niños vive sin su padre, contra apenas entre 2 y 3% que vive sin la madre. No es por nada, pero parece que a los progres se les hizo tarde, porque la familia tradicional ya se estaba destruyendo sola antes que ellos llegaran. Pero es por eso que en el día del padre vamos a hablar de un ícono de la paternidad, como homenaje a los padres que se ponen la chema. Hablamos hoy del caballito de mar. El caballito de mar, o hipocampo, es parte de la clase de los actinopterigios, que es el nombre complicado que se le dio a todo lo que parece un pez. Específicamente, forman parte de la familia de los Sinactidae, junto a los peces pipa y los dragones marinos, quienes comparten la subfamilia Sinactinae, mientras los caballitos de mar son la subfamilia hipocampinae. Dicho esto, quizás esto en mi mente envenenada por años de videojuegos, pero yo ahí veo un Pokémon con sus dos evoluciones. Yo sé que a nivel biológico y científico, esto es una estupidez, pero el profesor Oka estaría orgulloso de mí. Toda esta gran familia comparte diversos rasgos generales. Sinactidae, de hecho, viene del griego sin, sinfis, que significa crecer juntos, y natos, que significa mandíbula, es decir, mandíbula junta, lo cual tiene sentido, porque veanles ese pico. Tienen la boca de cualquier chavala tomándose un selfie en Instagram hace 10 años. Y de hecho es un buen momento para hablar de algo en común que tienen todos ellos. Uno de los sistemas digestivos más mierda del mundo. Todos sabemos que un buen estómago es necesario para una buena digestión. Todos excepto los signátidos, que simplemente olvidaron del todo generar un estómago. Efectivamente, estos bichos usan su trompa sin dientes para aspirar y tragarse a cualquier bicho que puedan, y lo despachan de una al intestino sin tan siquiera invitarle una tacita de café. Esta forma de digestión es de unos niveles de pura mierdismo que desafían la lógica humana y es lo que obliga a todos estos bichitos a tener que estar comiendo constantemente. Un caballito de mar adulto tiene que hacer entre 30 y 50 comidas diarias. Si usted para comer 3 comidas diarias tiene que guerrearla en la calle, imagínese la lucha que tienen que vivir estos bichos. Siendo así, uno pensaría que los sináctidos generarían una destreza y velocidad para poder atrapar a sus presas. Y uno, al pensar esto, estaría mamando, porque no hay en el mar ningún pez más inútil para nadar que estos. Y es que véalos, muy chivas y todo, pero ¿dónde están las aletas? Yo les diré, en el caso del caballito de mar están acá y acá. Esa cosa de la espalda es la única forma de propulsarse que tienen. Es una mini aleta que se mueve entre 50 y 60 veces por segundo, pero es tan pequeña que no sirve para un carajo. Y no olvidemos que para manovrar, lo único que tienen son esas aletas que los males se pusieron a los lados de la cara. Probablemente para que la gente se confunda y piense que son orejas y así no los juegan por sus aletas ultra inútiles. Y es que, sobre todo en el caso de los hipocampos, este toque de andar erectos desafía los conceptos básicos de hidrodinamismo. El caballito de mar enano, de hecho, tiene el récord de lentitud, alcanzando velocidades de 1.5 metros por hora, volviéndolo el animal más lento del océano y lo que debería ser el símbolo en cualquier edificio burocrático de un gobierno latinoamericano. Pero aquí empiezan a entrar las jachudeces a compensar tanta inutilidad. Y la verdad es que sí lo logran. Primero está la cola Prensill, ya que el hipocampo dijo, ma, yo no voy pa ningún lado. Generó una cola extremadamente fuerte con la que agarrarse a plantas marinas o alguna chavalilla cuando la vara se ponga romántica. Pero esta cola es de hecho más legendaria de lo que usted piensa. Verán, el caballito de mar le sacó el dedo al concepto de crear apéndices cilíndricos como todos nosotros, conformistas, y creó una cola cuadrada. Esto le da una mayor superficie de contacto pa agarrarse, pero además se combina con su armadura. Efectivamente, en vez de tener escamas, los hipocampos pegaron su buen Game of Thrones y se crearon una armadura hecha de exoesqueleto dispuesto en placas, lo cual permite muchísima flexibilidad. Tomando en cuenta que los compas tienen un hábitat de entre menos de uno y nueve metros y que no pueden escapar, esta armadura y cola les sirven para quedarse agarrados y aguantar sus buenos mordiscos. Porque a veces la mejor defensa es, hey, una buena defensa. Ahora que el compa logró que no se lo coman, bueno, que se lo coman menos. Le toca a él ver cómo hace para comer sus 50 comidas al día. Y aquí la vara sí se pone a jacha. Tomando en cuenta que es súper lento y súper inútil, este compa tenía que buscar una estrategia. Y al chile que lo logró. Primero está el camuflaje. Algo bueno de moverse poco y verse así es la capacidad de camuflarse con cualquier mata en el mar. Ya engaletado, el maio usa sus ojos camaleónicos para tener todo vigilado. Y cuando una presa está suficientemente cerca, se libera la bestia. Es que por alguna razón, el hipocampo le metió todo su esfuerzo a crear la fucking cabeza más eficiente para matar en el mundo. Primero, gracias a la forma de su hocico, los hipocampos tienen un toque ninja increíble. En las aguas calmas donde ellos tienen que habitar para que no se los lleve al carajo la corriente, cualquier movimiento brusco puede generar un desplazamiento de agua que alertaría a las presas. Es por esto que la cabeza del hipocampo evolucionó para crear una zona de calma. Efectivamente, pese a que no se los puedo explicar porque fui la vergüenza de mis profes de física, la forma de ese hocico crea una zona que prácticamente no genera desplazamiento de agua. Esto les permite a los compas acercarse a menos de un centímetro de sus presas y cuando está cerca, vea esta vara. Loco, estos maes que se mueven más lento que el poder judicial para castigar la corrupción, cuando están por comer, pueden mover la cabeza y echarse a la presa en menos de 5 milisegundos. Esto se llama alimentación de pivote y lo logran acumulando energía elástica en el cuello que liberan para atacar con esa velocidad. Estos compas son fucking lentos para todo, pero unas máquinas que ni siquiera registra el ojo humano a la hora de comer, son oficialmente el animal totémico de su compa el gordo luego de conocer la mota. Y ahora que están llenos, los compas finalmente pueden dedicarse a lo que todos esperaban, volarrejo parejo. Y si, tal como muchos de ustedes saben, el hipocampo hizo apropiación cultural del eslogan mi cuerpo mi decisión y decidió que sería su cuerpo y su decisión. Para pegar ese freaky friday de la maternidad, la yeguita de mar y el caballito de mar empiezan cortejándose con bailes y hasta cambios de color. Cuando ya están en el mood, ambos se pegan y la hembra deposita ese pinchazo de huevos en la bolsa ventral del macho. Y para esto, por alguna razón, también son fucking rápidos. Durante este proceso, el ma libera su esperma por un ducto un poquito arriba de la bolsa. Así que sí, literalmente el compas se viene encima de sí mismo. Ya dentro y fecundados los huevos, el macho va a pegar los toques clásicos de la maternidad dándole flujo sanguíneo y oxígeno, así como nutrientes a los pequeños. Durante este proceso, la madre llega a visitarlo todos los días en una cosa toda súper cósmilos, como tan divinos, pero luego de los meses ya la madre se harta y la verdad por dicha. Porque verán, se habla de los buenos tatas que son los hipocampos, pero plot twist, eso es jeta, los mal los abandonan apenas nacen. Estos de 5 a 1000 bichitos salen al mar, siendo unas tuercas para moverse en el mar. Y el tata ni pensión alimentaria, perro. Al contrario, si los compas se quedan mucho tiempo en donde nacieron, tanto el tata como la mamá van a decir, mop, ya es hora de mi 38a comida. Y ustedes se ven bien buenazos. Lavar es ruda, locos. De hecho, entre los tatas, corrientes de agua que los mandan pa' la picha, y cualquier otro predador que a estas alturas es cualquier cosa que exista, los bebés de hipocampo tienen una tasa de supervivencia de 0.5%. Porque digan lo que digan, en el mar, la vida nunca es más sabrosa. Así que damas y caballeros, estos fueron los hipocampos, unos animales fascinantes que nos demuestran que el humano tiene tan poca cultura de la paternidad, que hasta un compa que se botanea a sus mocosos le parece buen tata. Llegamos al final del video. Todo el respeto a los tejones legendarios y a sus papás en su día. El crédito debido a los creadores de estos videos. En este caso recomendadísimo Real Science con su video The Encent Biology of the Seahorse. El link a este, como a los demás videos que ven acá, en la descripción. Recuerden las ya clásicas como dar like, compartir, comentar, suscribirse, hacerse miembros del canal, y recordar que dejarle la carga cognitiva a la pareja es un tipo de micro agresión y concientizarnos de eso es el primer paso a sanar las relaciones. Yo fui Perrillo y ustedes, hey, disfruten con sus padres. Bueno, ¡me fui! ¡Gracias!